Bueno Lucas, prácticamente ya están terminando la primera semana de trabajo acá en Mar del Plata, qué balance haces, qué análisis de lo que han hecho hasta acá, mucho trabajo físico pero con pelota, eso es bueno, ¿no? Sí, la verdad que bien, estamos trabajando duro pero como dijiste vos con pelota que la verdad que no se hace muy bien y bueno, tratamos de aprovecharlo al máximo así cuando vengan los amistosos, no estamos tan duros por ahí de la pretemporada y podemos agarrar el ritmo más fácil. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo arrancaste? Se te vio por ahí trabajando algunos trabajos de definición, momentos de imprecisión, digo, para todo el Plata General, por el momento de la pretemporada, por si recién arranca? Sí, sí, por ahí como pasa siempre, por ahí se arranca un poco duro, porque la primera semana por ahí no estuvimos mucho con la pelota y fue más físico, pero bueno, le vamos a agarrarse la mano fácil y bueno, eso es lo bueno y ya vienen amistosos que eso ayuda mucho. Sos joven pero sos uno de los más grandes del cantel, un plantel plagado de juveniles que le ha tocado en esta pretemporada. Sí, sí, somos muchos chicos como decís vos, pero bueno, por suerte varios ya tienen o tenemos varios partidos en primera que sabemos un poco de lo que se trata y también hay jugadores experimentados que tiran para adelante y la verdad que vamos a tratar de hacer lo mejor para poder hacer un buen semestre. Con ganas de repetir lo que fue en lo personal, digo, tu semestre en Júbel que fue muy interesante, ¿no? Sí, la verdad que sí, esperemos que le pueda dar lo mismo un poco más y de mi parte siempre seguir aprendiendo porque creo que me faltan muchas cosas, más de lo que tengo y bueno, no dejar de aprender y tratar de aprovechar los jugadores grandes para eso, para poder sacar el mayor juego posible y poder seguir bien. ¿Cómo está viviendo el armado del plantel? Porque de la ascensión en las próximas horas pueden empezar a llegar los refuerzos, ¿sentís que, digo, es un plantel muy joven hasta ahora que faltan los refuerzos? No, no, eso por ahí lo dicen ustedes. Yo, para mí, el plantel está muy bien, está unido, está lleno de personas muy buenas que son grandes futbolistas y por ahí sí, hay más chicos que grandes, pero no creo que influya porque hay muchas ganas y yo creo que eso es lo más importante. Recién el colega te preguntaba por lo personal, ¿viste? Un buen año, pero por ahí la cuenta pendiente es tratar de convertir más seguido, Lucas. Sí, obvio, para un jugador que juega en mi puesto lo importante son los goles, trataré de estar un poco más fino, la verdad que por ahí me está costando, pero estoy tranquilo porque la verdad que el que tiene que estar tranquilo soy yo, porque el que está ahí adentro soy yo y por ahí si me tranquilizo esas pelotas que hoy no entran, van a entrar. Lucas, bueno, en algún momento del receso parecía que Nacho se iba, ahora parece que se queda. ¿Cómo están viviendo ustedes esta situación de incertidumbre de un jugador clave en el goleador que tiene el equipo? No, no, mucho no nos metemos en ese tema, lo que sé que Nacho arrancó hasta hoy está trabajando muy bien, después quedará en él, en la dirigencia, en el técnico, no sé quién lo decidirá y quién lo estará decidiendo si se queda o no. ¿Te ilusionás de jugar con él? El semestre pasado, quizás por las lesiones de él, no pudieron coincidir. Sí, obvio, obvio, es un jugador enorme que da gusto jugar siempre al lado de ese tipo de jugadores, esperemos que pueda ser así, que podamos jugar los dos. Una de las situaciones por ahí que trabó la operación fue la no renovación de Vangioni y bueno, con un River que no estaría dispuesto a ceder a Vega, ¿qué le interesa a Newells? Otros jugadores también, bueno, en conflicto con River, en el caso de Sánchez, en el caso de Rojas, vos que en lo personal lo tuviste que atravesar, ¿qué crees que está pasando? Que hay tantas situaciones conflictivas con este plantel que supo ser campeón. No, no sé, yo creo que cada uno busca lo mejor para él, obvio que si lo mejor para él es lo mejor para el club, va a decir eso, pero por ahí no coinciden esas dos cosas y uno siempre va a elegir por lo de uno. Yo priorizo así y la verdad que siempre lo tuve claro. ¿Más allá de lo futbolístico, estás pensando qué va a pasar después de junio, Lucas? No, 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 como lo digo siempre, no estoy pensando en eso, estoy pensando ahora en ponerme a punto de estar bien, al igual que todos mis compañeros y poder hacer un buen semestre. ¿Y el calendario lo pudiste analizar? El arranque, un arranque difícil, cuatro partidos, tres de visitante, Boca, Racing y Clásico en la segunda en cancha de central. Sí, un arranque lindo, la verdad que eso motiva y te dan más ganas de arrancar, la verdad que estamos muy bien y con mucha ganas. Lucas, mucha ansiedad de los hinchas por los refuerzos la temporada pasada, el año terminó el 16º y cierta preocupación por ahí por el entrenador. ¿Cómo están viviendo ustedes justamente esa carencia de jugadores en todas las líneas que le puedan permitir dar el salto de jerarquía para volver a ser protagonistas? Como dije recién, no estamos pensando mucho en eso, estamos con un muy lindo grupo de trabajo que la verdad que nos enfocamos en eso, si llegan refuerzos, bienvenido sea y si no, con lo que tenemos creo que estamos muy bien porque tenemos muchas ganas, como repito y la verdad que es lo más importante. Muy lejos de los amistosos, el primero recién el sábado, estamos a miércoles, ¿cómo están llevando la parte física y demás? La verdad que se está pasando lento por el doble turno, parece que se pasan más lentos los días, pero no, con ganas de que llegues y así podemos entrar un poco en competencia en el partido y la verdad que con muchas ganas. El entrenador en la conferencia en Rosario antes de viajar no estableció un objetivo deportivo concreto, supongo que obedecerá que todavía no tiene refuerzos y no pudo armar el equipo. ¿Es difícil, más allá de intentar ganar el clásico, definir un poco por qué y para qué va a estar Newgles el próximo torneo? No sé si es difícil, yo creo que al que le toque jugar va a ser lo mejor posible para poder dejar a Newgles bien parado, es un club muy grande y tiene que competir siempre, la verdad que eso es lo que tenemos en la cabeza y Dios quiera que pueda ser así. Es tu primera pretemporada en Newgles, ¿cómo es la comparación de la que tuviste en Río? Muy similares, todas son muy similares, se corre mucho, cansancio por ahí y dolor de piernas, pero muy similar, la verdad que estoy muy contento y me llevo bien casi con todo el grupo, la verdad que muy bien. Que hoy no se esté hablando de tu futuro, te permite trabajar con tranquilidad, digo, por lo que pasaba seis veces atrás. Sí, la verdad que sí, eso por ahí me da un poco más de tranquilidad, de, sí, de tranquilidad porque la verdad que estoy hablando mucho, especulando lo que va a pasar con vos, no es lindo y la verdad que ahora estoy muy tranquilo y con ganas de hacer un buen semestre. ¿Ya está adaptado totalmente al punto de Newgles? Sí, sí, yo creo que sí, siento como que es mi club y la verdad que, bueno, tratar de ser lo mejor posible para poder tener un mejor semestre. Y por ahí siempre te preguntaba lo mismo, si podés jugar con Nacho y compartir el ataque, ¿cuál es la respuesta ahora después de llevar vos seis meses con él? No, la verdad como digo siempre, es un privilegio compartir cancha con jugadores así, siempre es positivo, sea parcial rendimiento, es positivo por lo que uno le puede llegar a sacar, así que esperemos que podamos partir muchos minutos y que podamos ir bien. Ya jugaste el Clásico en el Gigante, fuiste la figura del partido, esperá ese partido con mucha ansiedad y esta vez me gustaría ganarlo. Dios quiera, Dios quiera que se nos pueda, que se nos pueda dar a nosotros, la verdad que son partidos muy especiales, que marcan mucho y bueno, vamos a hacer lo posible para que los tres puntos vengan para nosotros y Dios quiera que sea así. ¿El objetivo para este año? Y hacer un buen semestre y cerrar de la mejor manera en lo grupal para poder reivindicarlos. Muchas gracias. Muchas gracias.